Hola, hoy hablaremos sobre las características de los seres vivos. Sabemos que existen seres vivos de las más diversas formas, colores y tamaños. Algunos viven en zonas desérticas, otros en selvas y otros habitan en el mar. Están los que viven enterrados debajo de la arena, los que flotan en la superficie de las aguas, aquellos que viven en lugares tan calientes como los volcanes o en zonas tan frías como los polos. Algunos incluso habitan dentro de otros organismos. La variedad de seres vivos es enorme y aunque difieren en muchas cosas, todos comparten las mismas características que les permiten diferenciarse de los seres sin vida o inertes. Estas características son organización, es decir, que todos los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada y funcional, de la cual la célula es la unidad fundamental. Existen organismos unicelulares o de una sola célula y pluricelulares de muchas células. Irritabilidad. Esta se refiere a que todos los seres vivos responden a estímulos de su ambiente, ya sean internos o externos. Por ejemplo, algunos animales, a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos a través de los receptores de temperatura y de dolor. Homeóstasis es la capacidad de los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes en un estado óptimo a pesar de los cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, regulando la temperatura de nuestro cuerpo, cuando hace calor, nuestro cuerpo suda, ¿cierto? Y cuando hace frío, nuestro cuerpo tirita. Metabolismo. Es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos obtienen nutrientes del ambiente que emplean en la realización de sus funciones vitales, transformándolas en energía y materia. Crecimiento. Esta se da como consecuencia de los procesos metabólicos en los organismos. Procesos que consisten en un incremento gradual de su tamaño y de su masa. Reproducción. Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejantes a ellos, heredando sus características con el fin de dar continuidad a su especie. Y por último, adaptación. Es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o acomodarse a los factores del medio. Esta es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Todos los seres vivos que hoy existen son producto de esos cambios. Todo ser que cumple con las anteriores características se considera un ser vivo. Y estos se clasifican en animal, vegetal, hongos, bacterias y protistas. Gracias. 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 Gracias.